El popular youtuber Oxlack platicó con Notimex acerca de sus inicios como investigador paranormal. Recordó que tuvo variados trabajos, incluso fue migrante, pero fue hasta que empezó a subir videos a YouTube como aficionado que encontró el sentido de su vida. Decidí entonces empezar a crear contenido con respecto a lo que yo conocía de la fenomenología y así surgió Oxlack, el investigador. De repente me vi en un programa de televisión, me vi en otro programa, me vi en la tele, en la radio y me presentaban como investigador paranormal y dije, wow, mi sueño se cumplió. Aseguró que su éxito se debe a la temática que maneja, que es también lo que lo distingue de otros influencers. Fíjate que la temática que manejo es diferente a muchos otros influencers u otros creadores de contenido. Mi temática es sobre fenómenos paranormales, el enigma, el misterio, el suspenso, el terror. Todo eso a la gente le ha llamado la atención. Y afortunadamente el ser youtuber, el exponer mis cosas dentro del internet, me ha dejado, me ha dado la oportunidad de viajar a otros países y precisamente hacer ese sueño que yo tenía desde niño. Oxlack afirma que los ocho años que lleva en el medio digital lo han llenado de satisfacciones y le permiten no solo ser el sostén de su familia, sino solidario con otras. Llegó un momento en que YouTube se fijó en mí, que los números habían crecido, que tenía la oportunidad de generar ingresos y de crear mi concepto como Oxlack mucho más grande, fuera del internet. Y entonces fue cuando empezó todo esto de mi canal y crecer hasta el millón, millón y medio y de ahí hacer muchas otras cosas. Dijo que la credibilidad que ha logrado se debe a que cada caso que presenta lo investiga, se informa y emite conclusiones. Pasa que mi canal es paranormal, sin embargo me llegan todos los casos de todo lo que ocurre alrededor del mundo y yo los investigo. ¿Cuál es el punto? Que yo les digo si son ciertos o son falsos. En todos y la mayoría de veces, y mis videos son de eso, la verdad sobre este caso y la verdad resulta que la mayoría son falsos. Pero sigo siendo honesto con el público y conmigo. Actualmente prepara varios proyectos como el Museo Itinerante y ya está publicando varios libros del tema que le apasiona. Yo tengo dentro de mi contenido varias series, una es de monstruos clásicos, una de monstruos mexicanos, criptozoología que es lo que es el libro, de monstruos japoneses y después las investigaciones que realizo que me han surgido, todos los días salen cosas extrañas en el mundo. Así que todas las investigo. Con información de Claudia Pacheco y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.